Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Sony lanza el firmware 4.55 para Playstation 4. Tras el reciente lanzamiento del firmware 4.50 para Playstation 4, que añadía importantes características a la consola como la posibilidad de añadir un disco duro externo o poder utilizar las mayores prestaciones de Playstation 4 Pro en todos los juegos con el modo mejorado, Sony ha lanzado por sorpresa la actualización 4.55. Dicha actualización, como viene siendo habitual en las versiones donde el segundo número no avanza mucho, solo se incluyen mejoras de estabilidad para la consola debido a diversos problemas que han reportado algunos usuarios tras la actualización como bloqueos de la consola, expulsión del disco o problemas con la Wi-Fi, además de alguna que otra incompatibilidad en el modo exclusivo creado para aprovechar el mejor rendimiento en Playstation 4 Pro. La versión 4.50 se lanzó hace poco tras varias semanas siendo probada por diferentes usuarios escogidos al azar donde se podía reportar directamente a Sony los problemas encontrados en la actualización. Se rumorea también que entre la comunidad había varios usuarios que podrían haber encontrado alguna vulnerabilidad en el último firmware de la consola que podría comprometer la seguridad de la misma, por lo que Sony se ha dado prisa en lanzar una nueva versión que solvente este problema. La versión 4.55 estará disponible a lo largo de estos días a nivel global para todas las Playstation 4. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.